Buenas tardes, mi nombre es Amilcar Estrada, soy el director de aplicaciones clínicas de ROPCOL. Hoy quiero agradecer a todos por aceptar esta invitación, por aceptar este llamado que hicimos para la asistencia a este webinar que hemos preparado con mucho gusto para ustedes en temas relevantes de radiooncología. Hoy tenemos como invitado a Gonzalo Cabal, él es ingeniero nuclear de la Universidad Técnica de Praga, tiene una maestría en física médica de la misma universidad, un doctorado en ciencias de la Universidad de Heidelberg, hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Munich, ha sido profesor de la maestría en física médica de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, ha sido también catedrático y es catedrático de la Universidad de AFIP en Medellín, es investigador junior de conciencias y director de un proyecto de investigación también financiado por conciencias, es presidente de la sociedad, de la Asociación Colombiana de Física Médica COFIMES y desde el 2005 se desempeña como físico médico de la Clínica El Rosario. Queremos agradecer también a Gonzalo por aceptar esta invitación para acompañarnos hoy como speaker, agradecer a la Clínica El Rosario también, que es la institución donde elabora Gonzalo. Agradecemos también a Research, que es la compañía que desarrolla estas soluciones de software para radioterapia y nuevamente agradecerles a ustedes por la disposición del tiempo para estar con nosotros. Como ya es natural en estos webinars, le voy a dar la palabra al invitado conferencista y al finalizar su presentación vamos a poder hacer preguntas que les pido que puedan hacerlos en la parte de preguntas y respuestas que tienen en su pantalla para ir gestionando esas preguntas y al finalizar poder dar respuesta a estas preguntas. Si usted también desea hacerlo en público, puede alzar la mano y le habilitamos el micrófono para que pueda hacer su pregunta en público. Entonces le damos la palabra a Gonzalo Cabal y nuevamente gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias a Milcar y a la gente de Rockall por esta invitación. La idea es contarles lo que ha sido estos últimos meses de experiencia con el sistema y con el software que vende Research. Somos usuarios nuevos, la verdad. Llevamos muy poco usándolo clínicamente y todavía está en proceso de comisionamiento y modelado para alguna de las máquinas que tenemos acá en el servicio de radioterapia. Entonces en los próximos minutos lo que vamos a hacer es mostrarles más o menos qué es lo que tenemos, por qué lo tenemos de esa manera y cuáles desde el punto de vista del usuario son las ventajas que hemos estado viendo en el uso de este sistema de planificación. Entonces, antes de continuar, quiero hacer formal una declaración y es que esta presentación refleja la experiencia de los autores en estos primeros cinco meses de uso clínico del sistema de planificación. Ninguno de los autores tiene una relación laboral comercial con ninguna de las empresas mencionadas en la presentación, diferentes a la Clínica del Rosario. Bueno, entonces para contextualizarlos un poco, la Clínica del Rosario fue fundada hace más de 50 años en Medellín por la comunidad de las hermanas dominicas de la presentación. Es una entidad privada sin ánimo de lucro. El servicio de radioterapia abrió sus puertas en el 2012 con la idea de poder brindar una atención integral al paciente oncológico. Cuando el servicio se abrió, contaba con dos búnker, con un LINAC Siemens Artis, con capacidad para hacer tratamientos de 3D CRT y MRT y electrones. También contábamos con braquiterapia de alta tasa. Un simulador, Siemens Somatum Definition, que llegó un poco tiempo después, pero prácticamente desde los primeros años se contó con él. El sistema de planificación computarizada para la braquiterapia externa y la, perdón, la claterapia y la braquiterapia era concentra. Y el sistema de registro y verificación era mosaic. Toda la dosimetría se hacía con productos de IVA. Y el recurso humano estaba dividido entre un oncólogo radioterapico, un físico médico, dos tecnólogos, una enfermera, un auxiliar y una secretaria. A principios del 2015, previendo un aumento en el volumen asistencial, se hizo una ampliación del recurso humano. Y un par de años después se decidió invertir en un nuevo acelerador, ya que se tenía un búnker, un segundo búnker, entonces, pues usaré el segundo búnker para un segundo acelerador como parte de un programa de ampliación de las capacidades operativas. La situación que teníamos en ese entonces era la siguiente. Teníamos un Siemens Artis, hacíamos las planificaciones computarizadas con Oncentra, External Beam 4.5.2, y el OIS era mosaic. A nivel de brachyterapia, pues teníamos el microselectrón con Oncentra brachy. Teníamos además un proyecto de investigación que usa un sistema de planificación computarizada, diseñado para fines de investigación, que es Matrat, desarrollado en Heidelberg. Y, como íbamos a comprar un nuevo acelerador, pues lo que parecía que iba a suceder era que iba a ser un nuevo acelerador con un nuevo TPS, con un nuevo sistema de verificación y registro. Entonces, si ustedes ven esta gráfica, ven que hay cuatro sistemas de planificación y dos sistemas de verificación y registro para una instalación que es relativamente pequeña. Entonces, obviamente, eso llevó a preguntarnos sobre si no debíamos pensar no solo en adquirir un nuevo acelerador, sino en reestructurar, digamos, logísticamente la forma en cómo trabaja el servicio. Y eso teniendo en cuenta que Oncentra External Beam 4.5 ya es un software que no se vende, está descontinuado y no se le da soporte. Entonces, vimos la necesidad de pensar en una solución, no solo en un acelerador, sino en una solución integral, una remodelización del servicio de radioterapia. Entonces, pues después de ver muchas opciones y pensarlo mucho, la clínica se decidió por un acelerador lineal de tipo tomoterapia, el RaiXAC X7. Con esto, pues obviamente, y teniendo en el otro lado un acelerador Siemens, la instalación se volvía multimarca, ¿cierto? Entonces, era necesario o era conveniente que pudiéramos gerenciar todos estos sistemas y planificar desde una unidad centralizada y con cobertura global. Entonces, para ese fin decidimos por RaiStation y por RaiCare como sistema de verificación y registro. Esta es la visión, digamos, a mediano o largo plazo que tenemos. En este momento la versión 9B no es la versión que tiene licencia INVIMA y RaiCare todavía estamos esperando la licencia INVIMA para G-Product y va a poder desplegarlo en la práctica actual. La situación actual es más o menos así. Tenemos el RaiXAC ya modelado y comisionado. Llevamos usándolo, pues digo yo, el RaiXAC con RaiStation. Modelado y comisionado, llevamos usándolo cinco meses más o menos. En todas sus modalidades, helicoidal y tomo direct. El Siemens Artist en este momento está en proceso de modelado y comisionamiento. Tenemos la versión 8B de RaiStation. Esa tiene registro INVIMA y es completamente clínica, apta para uso clínico. Y hace un par de semanas instalamos la primera versión de RaiCare Flow y estamos en proceso de entrenamiento virtual con ellos. Pongo acá el microselectron porque esta es una posibilidad que se nos brinda a mediano o largo plazo. En este momento RaiStation no ofrece braquiterapia, pero sabemos que, o sea, nos ha dicho que desde la versión 10 vamos a poder contar con esa posibilidad. Entonces, obviamente, para nosotros es atractivo poder pensar en tener la posibilidad de unir estos sistemas en un solo TPS. Bueno, empezando a hablar por RaiStation, pues es un sistema muy conocido. Es uno de los grandes vendedores hoy en día de sistemas de planificaciones. está basado, pues, su casa matriz es una empresa llamada RaySearch, que tiene base en Estocolmo. Es una empresa que, por motivos históricos, viene muy ligada a lo que fue la Escuela Sueca de Radioterapia y Física Médica. Toda la escuela que lideró Anders Brame en el año 80 y 90. Precisamente fue un estudiante de Anders Brame el que, como resultado de su tesis doctoral, decide lanzarse y crear un producto. Y este es el génesis de RaiStation. Es un TPS que se hizo muy popular en radioterapia con protones y iones de carbón porque cuando, a principios del siglo XXI, que hubo un auge, digámoslo así, en la comercialización de estos sistemas, se entendió que había un hueco en cuanto a la oferta de sistemas de planificación para radioterapia con protones y RaiStation supo usar eso y vender muchos de sus productos en este tipo de instalaciones. Ya hoy en día es un sistema maduro que ofrece una cantidad de posibilidades para casi todo tipo de irradiación en teleterapia. Cuando ustedes ven una presentación de RaiStation, pues ya sea por parte de la empresa o de sus distribuidores, pues ellos les van a hablar de muchas cosas y de muchas cualidades que tiene el sistema. Yo me quise hoy enfocar en tres aspectos. Primero, porque no tengo tiempo para hablar mucho. Y segundo, porque quiero hablar como de lo que hemos notado que ha impactado en nuestro flujo de trabajo. Y entonces, escogí estas primeras tres. La optimización multicriterio, las posibilidades de automatización y estandarización de procesos a través de plantillas y protocolos y la rápida ejecución de planes de contingencia. Entonces, el primer tema que quiero mostrarles es el de la optimización multicriterio. Entonces, todas las personas que hemos planificado en la clínica sabemos que la optimización tradicional es un trabajo que requiere cierta curva de aprendizaje y cierta experiencia. A mí, personalmente, me parece muy parecido a este deporte olímpico que es el curling, que ustedes lo podrán ver en los Juegos Olímpicos de invierno. Y en este deporte, una de las deportistas, uno de los deportistas, con mucho cuidado va moviendo una piedra de 20 kilos sobre el hielo, apuntándole a una finalidad muy específica. Y dos compañeros empiezan a medio modificar la trayectoria de esa piedra para ir viendo en tiempo real si se puede alcanzar ese objetivo o no. Entonces, es algo muy parecido a lo que sucede cuando planeamos un tratamiento de manera tradicional. Nosotros arrancamos, digamos, con una experiencia base y a medida que la optimización va iterando, digamos, viendo qué tan cerca están nuestros objetivos de ser cumplidos, vamos cambiando parámetros. Puede pasar que al final la estrategia que escogimos para optimizar no fue la mejor, entonces tenemos que volver a hacerlo desde el principio. Por eso mismo es que es una metodología que tiene cierta dependencia de la experiencia del usuario. A principios del siglo XXI se pensó en otro tipo de optimización en radioterapia. Que es la optimización multicriterio. Y la optimización multicriterio es, revolucionó, digamos, el concepto de cómo es que se debe hacer optimización de planes. Y la analogía acá es, en lugar de pensar en una piedra de 20 kilos, que yo me esfuerzo por modificar su trayectoria, lo que voy a hacer es lanzar muchas flechas sobre a mi blanco. Y al final voy a ir a ver dónde quedaron cada flecha, dónde quedó cada flecha. Y voy a decidirme por la mejor flecha. O por una combinación de flechas. Digo, este se me acercó más en el eje Y, pero este en el eje X. Entonces voy a irme por una combinación de estas dos flechas, porque ese me da lo más cercano al blanco. Entonces, nosotros pues tenemos esta licencia, es una licencia aparte que se vende, no está con la versión base. Tenemos esta licencia y cuando empezamos a tratar pacientes, yo usaba optimización multicriterio para todos los casos, que me parecía algo supremamente novedoso y supremamente interesante. Con el tiempo, pues, fui entendiendo para qué casos el beneficio era más evidente y en qué otros, de pronto, no era tan grande. Y lo que hemos podido ir viendo es lo siguiente. Primero que todo, el mayor beneficio se va a ver en casos muy complejos. En casos que no son tan complejos, no vas a ver gran diferencia. Pero en aquellos casos difíciles, el valor que da la obtención de multicriterio es supremamente importante. Y lo segundo es que te permite, y eso se los voy a mostrar ahora, entender el espacio de soluciones en tiempo real. Entonces, precisamente en esos casos que son difíciles, es muy conveniente llamar al especialista y decirle, mira, esta es la situación. Si yo muevo esto acá, esto pasa acá. Y explorar juntos ese espacio de posibilidades con muy pocos parámetros, se los voy a mostrar. Esta tabla nos muestra más o menos las ganancias que teníamos con el sistema. Entonces, tanto en dosis, acá escogí, pues, el recto para casos de próstata y cabeza y cuello para casos, perdón, que parotías para casos de cabeza y cuello. Y lo que vemos es que el uso de la obtención multicriterio, pues, nos da ventajas en ambos aceleradores. Pero curiosamente, en aquel acelerador que es más básico, que es el ARTIS, vemos ganancias más grandes que en el PRECISION, por ejemplo, que es el TPS de la tomoterapia. Entonces, ha sido muy interesante ver cómo el sistema de planificación y con esta herramienta en particular, nos ha permitido mejorar la calidad de los planes enormemente de lo que hacemos en el ARTIS. Ahora, el ARTIS no está todavía en uso clínico. Estos son versiones de prueba y son test que estamos haciendo, pero ya vemos ganancias en aquellas pruebas. Entonces, les quiero mostrar más o menos de qué se trata. Bueno, entonces acá estamos en el espacio que trabaja la optimización multicriterio. ¿En qué consiste esto? El sistema K recibe como entrada unas restricciones que cada plan debe cumplir. En este caso, por ejemplo, yo le quise poner que el cubrimiento del volumen blanco no era algo que se podía comprometer, que todos mis planes deberían cumplir esto. Y a la izquierda tengo mis objetivos bajo los cuales puedo... Gonzalo, perdón. Sí, dime. Es que no se ve, se ve la imagen de tu presentación, pero no se ve la interfase de RayStation. ¿No están viendo RayStation en este momento? No, se ve PowerPoint. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces voy a hacer una cosa. Voy a parar esto. No, espera, espera, espera. Espera, espera. Entonces lo vamos a hacer distinto. ¿No? Ahí, ahí lo están viendo. Perfecto. Listo. Entonces, este es el interfase gráfico de la optimización. Entonces, aquí lo que uno logra hacer es que le dice al sistema qué es lo que no es negociable. Entonces, en este caso, por ejemplo, para mí no es negociable el cubrimiento del volumen blanco. Tiene que cumplir un mínimo estándar, ¿cierto? Y esto es lo que no es negociable. Y acá quiero que me muestre todo lo que es posiblemente alcanzable. Entonces, le estoy diciendo en cuanto a pulmón derecho, pulmón izquierdo, corazón, médula, y mamá contralateral, muéstrame todo lo que yo puedo alcanzar. Hay unas opciones, pues, de configuración que el usuario va ajustando. Y le pide uno al sistema configurar o crear una colección de planes en donde él va a empezar a ver cómo cumple cada uno de estos criterios, cada flecha. Entonces, él me genera una librería de planes. Vemos, por ejemplo, este plan. Es un plan en donde él se enfocó en tener cubrimiento en la mamá. Este plan es un plan en donde él se enfocó en salvar el pulmón derecho de cualquier dosis de radiación. Acá hizo lo mismo para el pulmón izquierdo. Acá hizo lo mismo para el corazón. Para la médula. Para la mamá contralateral. Ninguno de estos planes es útil clínicamente. Pero entonces, la genialidad detrás de esto es que se descubrió que existen formas de interpolar estos planes para crear un plan ideal a partir de combinaciones de estos planes anteriores. Entonces, él arranca incluso proponiendo un plan que se llama plan balanceado. Y vemos que ese plan balanceado me cumple, ya automáticamente me cumple seis de las siete restricciones o de las siete metas clínicas que yo le había puesto. Ese es un plan que genera automáticamente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, uno quiere sentarse y manualmente darle más peso a una cosa que a otra. Entonces, llego acá a los estados navegados. Y en los estados navegados, yo puedo decirle, bueno, en este momento el corazón está en 180, está un poco por encima de lo que yo quiero. Y el pulmón está también un poco por encima. Veamos qué pasa. Entonces, voy a mejorar el pulmón. Entonces, empiezo a mejorar el pulmón aquí, moviéndolo hacia la izquierda. Y veo que mejoré un poquito el pulmón, se me empeoró un poquito el corazón. Entonces, le voy a decir, listo. Déjeme ese pulmón quieto. Veamos qué tanto podemos avanzar en corazón. Entonces, si lo jalo un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, baja la dosis en corazón, pero se me daña la dosis en el PTB, el cubrimiento en el PTB, y aparece un punto caliente que antes no aparecía. Entonces, la belleza de esto es que en tiempo real yo puedo ver esas dependencias. Eso antes en la optimización convencional no existía. En la optimización convencional tenía un solo plan, ¿sí? Y ese era un resultado final. Si yo quería otra opción, tenía que volver a hacer una copia de un plan y volver a generar un proceso de optimización. Y al final, de pronto, darle al radioterapeuta dos, tres, cuatro opciones y que él decidiera. Pero acá en una sola interfase podemos sentarnos y empezar a decidir qué es lo que queremos, ¿sí? A qué estamos dispuestos y qué no estamos dispuestos. Y por eso es que yo les decía que es algo que apreciamos más en casos complejos que son, que requieren discusión, que requiere sentarse y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer acá? Que en casos triviales. En casos triviales la optimización multicriterio va a ser igual de buena que la optimización convencional. Entonces, esto es algo que yo personalmente valoro mucho y creo que nos ha servido bastante. Y en casos complejos, cabeza y cuello, casos pediátricos, reirradiaciones, tener esta herramienta es poder ver el cuarto completo de posibilidades sobre lo que puede hacer con un paciente. Bueno, entonces ahora quiero pasar a la presentación. Espero que ustedes puedan ver ese cambio, si no me dicen. ¿Aquí ven la presentación otra vez? No. ¿No la ves? Bueno, listo. Vamos a parar y vamos a irnos a la presentación otra vez. ¿Ahí la están viendo? Sí, ya. Adelante. Listo. Lo segundo que hemos visto, hemos visto un gran beneficio, es en todo lo que es proceso de automatización. Entonces, para contextualizarlos, les explico más o menos cómo trabajamos acá. El paciente era simulado, la simulación o la tomografía de simulación era importada en el sistema de planificación y el tecnólogo radioterápico empezaba a contornear los órganos en riesgo. Esto se hacía para alivianarle un poco el trabajo del radioterapeuta. Entonces, él se sienta y contornea al externo, contornea a todos los órganos que creemos pertinentes para una patología establecida. Después de eso, esos contornos eran revisados por el especialista y corregidos, si fuese el caso. Y el especialista también añadía los volúmenes blancos a irradiar. Entonces, aquí por encima les muestro más o menos la carga de tiempo en promedio que casos comunes nos llevaban. Entonces, por ejemplo, casos de mama, vemos los diferentes valores en minutos para ambas prácticas, para ambos profesionales. Les recuerdo que el radioterapeuta acá tenía dos funciones. La primera era de verificación y aprobación de contornos de los órganos en riesgo y la segunda era de definición de volúmenes blancos. Si por algún motivo el tecnólogo no estaba disponible, entonces todo este proceso entero quedaba en manos del radioterapeuta. Tengan en cuenta que somos un servicio que tiene un solo radioterapeuta. Entonces, en un flujo de trabajo normal, a una sola persona le queda muy difícil hacer todo ese cubrimiento. Entonces, una de las cosas que hicimos adquirir fue la habilidad de automatizar ese proceso. Y lo hemos venido haciendo. En este momento lo estamos haciendo para mama y para próstata. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que obviamente cuando se automatiza el proceso de contorneo y se vuelve de autocontorneo, pues el tiempo que antes el tecnólogo gastaba haciendo esa... Esa delineación de los órganos en riesgo ahora se reduce a cero, ¿cierto? No es necesario al menos hacerlo como se hacía antes porque sencillamente se está haciendo automáticamente. Pero la clave acá es el tiempo de revisión por parte del radioterapeuta. Esto es la clave. Va a ser la clave porque, por una cuestión, porque la eficacia y la efectividad de la herramienta de autocontorneo se va a medir o se mide a través de lo que es el tiempo de revisión. Si un plan de tratamiento, después de que es autocontorneado, requiere una revisión de un par de minutos, entonces el autocontorneo fue un éxito, ¿cierto? Y redujo una tarea que puede llevar más de una hora a una tarea de un par de minutos. Si la revisión de los contornos requiere que se hagan tantos cambios que la tarea se vuelve muy extensa, del mismo orden de magnitud que pintar todo desde cero, entonces eso quiere decir que la rutina de autocontorneo no es funcional. Entonces, con base en esto empezamos a implementar el autocontorneo y RayStation ofrece tres herramientas para hacer eso. La primera herramienta es una herramienta muy básica llamada segmentación basada en modelos. Y lo que hace la segmentación basada en modelos es que tiene preestablecido más o menos la forma de los diferentes órganos. Y entonces, cuando tú le dices, por ejemplo, que te contorne una pelvis masculina, él busca los diferentes órganos según lo que tiene en su librería, ¿cierto? Entonces, ya tiene dicho que el recto tiene cierta forma, que la vejiga tiene cierta forma, que las cabezas femorales tienen cierta forma. ¿Qué vimos con este MBS? Vimos que funciona bien para aquellas estructuras que son fácilmente identificables basadas en su densidad. Por ejemplo, cabezas femorales, lo hace de una manera perfecta. Pulmones, perfecto. Incluso la médula, perfecto. Pero con tejido blando, sufre. Entonces, una próstata, por ejemplo, ese trinomio de próstata, vejiga y recto, le cuesta muchísimo. Y entonces, lo que sucedía es que los tiempos de revisión por parte del especialista eran del mismo orden de magnitud que lo que tomaba hacerlo manualmente. Entonces, pues, desde ese punto de vista, entendimos que no era la herramienta que se necesitaba para ese tipo de patologías, pero que sí tenía uso en diferentes órganos. La segunda generación de herramientas que ofrece Registration son las basadas en Atlas. Y son las herramientas que hemos estado usando. Acá la idea es lo siguiente. Usted crea una librería de pacientes diversos con los cuales tú hayas hecho los contornos. Si usted auditó ese contorneado, o usted mismo lo hizo, nosotros tenemos la fortuna de que al tener solo un radioterapeuta, entonces siempre la fuente de ese conocimiento es única y eso es un beneficio porque hace que todo sea más reproducible. Pero entonces creas una base de datos de los pacientes. Y la forma en cómo va a funcionar es que cada vez que llegue un paciente nuevo para autocontorneo, es lo que hace es irse a la librería y ver qué paciente es el que más se le parece. Y deformar ese paciente al paciente que tenemos ahora. Y en base a deformación, entender cómo se deformarían los contornos y copiar los contornos. Es un método que tenemos implementado para próstata y mama. Nos ha funcionado muy bien. Nos ha funcionado mejor en mama que en próstata porque la cuestión del tejido blando en próstata siempre es un problema difícil. Pero ha reducido los tiempos y ahora les muestro un poco la reducción de los tiempos. Y finalmente hay una herramienta que no tenemos en la versión actual, pero esperamos tenerla en la 9B, que ya está instalada, pero no tenemos todavía registro en BIMA para uso clínico. Y es una segmentación basada en aprendizaje profundo. Entonces aquí la idea es que tú tienes un algoritmo de inteligencia artificial, una red neuronal que ya está entrenada. Y que con ello lleva, pues está demostrado de hecho en publicaciones que la calidad del contorneo es mejor. Entonces los tiempos de revisión van a ser aún mejores. Entonces lo que tenemos nosotros para mama y próstata, lo que hemos visto es que en el caso de mama, por ejemplo, el tiempo de revisión está más o menos, está un poco menor que el tiempo de revisión anterior, pero inicialmente no se consume ningún gasto en el contorneo inicial. Para próstata también pasa algo similar. Entonces todavía estamos teniendo tiempos de revisión similares a los anteriores, pero el tiempo total sí se ha reducido. Ahora, una de las ventajas del contorneo basado en ATLAS es que a medida que tú creces tu ATLAS, él siempre va a encontrar con más facilidad un paciente que se le parece y el contorneo va a ser más exacto. Entonces estos valores son los valores actuales, pero han venido reduciendo en el tiempo. Cuando empezamos con esto, el tiempo de revisión era el orden de una hora. Entonces al principio decíamos esto no está funcionando y a medida que va abriendo esa base de datos, estos tiempos han ido bajando. Entonces nosotros sabemos que a medida que avancemos, estos tiempos van a irse disminuyendo hasta un punto en que esperamos que sea muy poco. De todas maneras, desde la versión 9B, esperamos contar con los modelos basados en aprendizaje profundo que prometen ser aún mejores. Bueno, lo otro de automatización es la posibilidad de automatizar la planeación computarizada. Y esto, Red Station lo ofrece desde dos ángulos distintos y complementarios. El primero es que te ofrece la oportunidad de protocolizar la planificación. Es decir, si tú ya tienes definida una solución de clase para un cierto tipo de patología. Decíamos que la planificación es un trabajo que requiere una curva de aprendizaje. Y después de esa curva de aprendizaje, tú ya puedes resumir qué es lo que haces y cómo. Ya se lo puedes explicar a alguien. Entonces cuando se lo explicas al sistema y lo protocolizas, el sistema automáticamente va a hacer lo que tú normalmente harías. Si hay una cantidad de tareas triviales diarias que te ahorras. Esto se lo va a mostrar en un instante. La segunda opción, es una opción que va a estar disponible para nosotros a partir de la versión 9B, es otra vez en planificación basado en herramientas de inteligencia artificial. Acá lo que va a hacer el sistema es que para una técnica y una modalidad y un conjunto de restricciones va a buscar la mejor distribución de dosis alcanzable y te lo va a dar a ti con base en cómo los modelos fueron entrenados. Entonces esto no es algo que en este momento les pueda mostrar. No lo tenemos implementado, pero sí lo tenemos a futuro. Entonces voy a pasar otra vez a Registration para mostrarles lo que les estoy diciendo. ¿Están viendo la pantalla ahora? Sí. Sí. Listo. Entonces, antes de pasar a la autoplanificación o la aprendizaje por protocolos, les quiero mostrar acá lo que les decía de la autosegumentación. Estos son los tres modelos que ofrece Registration. Y hablándoles un poquito del modelo inicial. El modelo inicial funciona con formas preestablecidas que el sistema entiende sobre el tamaño y la distribución de los órganos. Entonces vemos, por ejemplo, que una cabeza femoral, él espera algo así y él va a buscar algo así. Obviamente, en la mayoría de los casos, algo así va a encontrar y por eso es que este tipo de estructuras funciona muy bien. Sin embargo, si yo le digo que una próstata o un recto que es tejido blando, le va a costar un poco más en esos casos. Bueno, entonces, acá al lado izquierdo ven los protocolos. Nosotros tenemos implementados varios protocolos, unos para autocontorneo y otros para generación de plan. Como ejemplo, usemos este paciente. Este paciente, digamos que ya está contorneado, ya el especialista aceptó estos contornos, hizo las correcciones que debía hacer. Hay un modelo de mesa ya establecido, los puntos, todo está perfecto. Esto por lo general es el resultado de un autocontorneo revisado. Y vamos a crear un plan desde cero, de manera automática. Entonces, ya este protocolo acá fue generado y fue generado y fue diseñado en base al conocimiento que uno desarrolla, habiendo hecho muchos planes de este tipo. Entonces, lo condensé acá, en cada cosa yo le digo qué es lo que yo quiero y acá vamos a correr. Entonces... Va a empezar a correr. Y más o menos, aquí ya está yendo la optimización, más o menos en unos tres minutos, él va a haber terminado. Entonces, mientras estos tres minutos pasan, veamos cada uno de los pasos. Estos son pasos genéricos que encontramos o que hay que hacer en cualquier TPS con el que trabajemos. Entonces, hay que crear un plan, hay que crear unos ACES, hay que crear una prescripción, hay que ajustar, hay que definir el tamaño de la grilla de cálculo de dosis, el tamaño de los boxes. Entonces, hay que darle unas metas clínicas claras sobre cómo evaluar los planes, hay que parametrizar la optimización. En este caso, esto es optimización convencional, es la de siempre. Entonces, son funciones objetivas, son pesos, son dosis. Entonces, hay que especificarle qué es lo que vamos a buscar y cómo lo vamos a buscar. Hay que especificar los ajustes de esa optimización, tolerancias, número de iteraciones, tipo de algoritmo que va a usar para optimizar durante la optimización. Bueno, finalmente decirle que corra la optimización y que calcule dosis. Entonces, son los diferentes pasos que le estoy diciendo que haga de maneras específicas. En este momento va en el paso, en el penúltimo paso, que es correr la optimización y al final va a calcular dosis muy rápidamente. Entonces, en un par de minutos, de pronto en unos 30 segundos, esto debería estar ya listo y calculado. Acá lo único que tuve que hacer yo, ya abriendo el paciente contorneado, fue darle correr al protocolo, ¿cierto? Darle correr. Uno de los pasos más adelante, cuando tengamos implementado RayCare, es que RayCare automáticamente, cuando vea que un paso terminó, va a poder ejecutar automáticamente tareas que son pertinentes para el siguiente paso. Entonces, por ejemplo, cuando el especialista apruebe unos contornos, automáticamente puede correr un protocolo como este e informarme a mí, este paciente ya está contorneado y ya le tengo un plan de tratamiento propuesto, ¿sí? En base al protocolo. Entonces, ahora mi trabajo va a ser coger ese plan de tratamiento y mejorarlo en lugar de empezar desde cero, ¿cierto? Entonces, también va a haber una ganancia. Así como en los contornos ya no se trata de contornar desde cero, sino de corregir, en optimización también va a ser algo similar, ya es algo similar. Entonces, acá, por ejemplo, ya nos ofrece un plan de tratamiento. Se demora aproximadamente tres minutos, dos minutos. Y este plan de tratamiento, que es simplemente la ejecución del protocolo establecido, cumple con seis de los siete criterios que usamos para aceptar este tipo de plan. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que lo que salta a la vista es que hay un punto caliente que normalmente no queremos que lo haya en esta magnitud. Entonces, este sería el punto de partida. La belleza de esto está en que yo ya no arranco desde cero definiendo todos los pasos mecánicos que tengo que hacer para cada plan y después empezando a trabajar la optimización. Sino que mi punto de partida ya es un plan que es muy cerca al óptimo, ¿sí? Siempre va a haber necesidad de revisar el plan y de mejorarlo, ¿cierto? Estos, por ley, como son protocolos, las decisiones se tomaron en base a consensos sobre qué es lo que funciona en la mayoría de los casos. Pero no significa que el plan va a ser el mejor plan posible. Entonces, obviamente, mi trabajo acá es mejorar este plan. Mejorar, por ejemplo, el cubrimiento, salir de este punto caliente, ¿sí? Cosas de ese estilo. Pero entonces, ya es un trabajo que es, digamos que el 95% ya se hizo, ¿cierto? Y es simplemente pulir ese 5%. Entonces, esto es algo con lo que trabajamos ya hoy en día. Lo estamos corriendo para mama y próstata. Y nos ha ahorrado muchísimo trabajo. Ha sido, ha sido una maravilla. Bueno. Ahora. Para finalizar la tercera, el tercer aspecto que quería mostrarles. Y se me perdió, se me perdió. No encuentro esto acá. ¿Ya están viendo la presentación otra vez, Amilcar? Sí. Listo. Para finalizar, el tercer aspecto que quería hablar, que me parece que vale la pena, es el tema de la gestión de las contingencias. Entonces, cualquier centro que tenga más de un acelerador, que tenga dos o más, se ha encontrado con la tarea de que cuando uno de los dos aceleradores falla, y la falla es una falla grave que deje fuera de servicio el acelerador por varios días, pues los pacientes se deben pasar de una máquina a otra. Y esto para todo el mundo es una tragedia, en especial para física médica, porque lo que esto significa es que hay que volver a hacer los planes de tratamiento de cada uno de los pacientes que estaban en esa primera máquina que falló. Entonces, pues es algo que quien haya estado en la clínica sabe lo que eso significa. Son días y noches de planeación lo más rápido posible, porque no queremos suspender los tratamientos. Una de las licencias con las que viene, con las que se pueden adquirir con el Registration, es precisamente la de la gestión de la contingencia. Y lo que eso te permite hacer es que tú tienes un plan de tratamiento en una máquina y te permite emular el mismo plan en una máquina distinta. Cuando yo vi por primera vez este producto, sinceramente estaba un poco escéptico. Yo no pensé, por ejemplo, que en el caso de nosotros, un artis pudiera emular lo que se hace en una tomoterapia. Pensé que de pronto era algo que funcionaba más para aceleradores similares. Sin embargo, en los meses que llevamos acá trabajando, he tenido la oportunidad de testearlo. Y me lleva a una grata sorpresa. Ustedes pueden imaginarse que el tema de las contingencias es un tema importante para todos, pero para nosotros en especial porque tenemos un Siemens Artis. Es un sistema que ya no se vende, que está descontinuado, los repuestos ya no se fabrican. Y entonces, a pesar de que hay un contrato de mantenimiento que todavía está vigente, en Colombia hay pocos aceleradores de ese tipo. Y cuando algo falla, toma tiempo en traer los equipos e importarlos y aduanas y todo el mundo. Entonces, les quiero mostrar un poco sobre cómo funciona esto. y para que tengan una idea de lo que va a significar para nosotros. ¿Ven la pantalla, no? Sí. Bueno, entonces acá tengo yo un plan. Este fue un plan que hice, pues, con fines de este webinar. no es un plan de un paciente, no es un plan clínico. Es un plan de próstata hipofraccionada en modo licordal. O sea, es una tomoterapia. Obviamente, cuando quisimos testear esto, conceptualmente es fácil entender, digamos, que la tomoterapia pueda emular un IMRT usando Step and Shoot. ¿Cierto? Pues, porque la tomoterapia, digamos, es una entrega más avanzada que el IMRT con Step and Shoot. Pero yo quería testear si funcionaba al revés. Si yo tengo una tomoterapia y fuera la tomoterapia la que quedara fuera de servicio, ¿hasta qué punto el Siemens se me puede, se me puede, me puede llegar a dar un plan que sea similar? Entonces, este es un ejemplo que preparé para ustedes. Tenemos un plan de próstata. Y digamos que, por algún motivo, en la fracción 10, es el acelerador que va fuera de servicio. Entonces, automáticamente, esto es, cuando usted finalmente configura automáticamente, cuando un plan haya sido finalizado, él va a crear una opción de plan de contingencia. Y la manera en cómo va a funcionar va a ser a través de protocolos y de manera automática similares a como les mostré hace un momento. Pero quiero mostrarles manualmente qué es lo que pasa detrás de bambalinas. él me dice a mí, dígame, qué plan quiere que yo le copie y le digo este plan y me dice, dígame, en qué máquina. Entonces, yo aquí ya le puse que este era el Siemens Artis y esto va a ser, en el Siemens Artis hacemos IMRT con este panchute, entonces esto va a ser con nueve campos distanciados, 40 grados cada uno. y le voy a decir, cópiamé esta dosis. Entonces, me pide un par de parámetros básicos de la optimización y empieza a correr un diseño de plan que tiene como meta parecerse en la mayor medida a esa distribución de dosis que quiero copiar. Entonces, acá estamos viendo lo que sucede detrás de bambalinas y el tiempo que se demora en darme una solución similar. Va más o menos en el 60% a estas alturas de la optimización. Y entonces, como les decía, la idea es que para cada paciente tengamos un plan de contingencia sin que el acelerador esté fuera de servicio. O sea, que siempre sean dos planes los que se presentan y se aprueben para que cuando la contingencia ocurra sea simplemente cuestión de abrir un espacio para hacer CUA de paciente y poder tratar a esos pacientes. Nosotros en el servicio tenemos como estándar que hacemos CUAs antes de cada tratamiento. No sé si sea una meta que podamos cumplir cuando estemos en contingencia, pero aún si nos proponemos cumplirla, pues ya toda la carga de planificación de 40 a 50 pacientes se reduce, se vuelve cero. Entonces acá vemos que el plan ya está listo y es muy curioso ver que son dos planes que son muy parecidos, incluso en algunos aspectos el plan de contingencia puede ser mejor. Entonces, esto es una de las cosas que a mí más me ha sorprendido y fue que hizo al Siemens una mejor máquina de lo que parecía que era con el sistema de planificación anterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, aprobaríamos ambos planes, le haríamos QA solamente al plan principal y el QA del plan de contingencia se haría si la contingencia entra en vigencia. Entonces, esto para nosotros es fundamental. Yo creo que para cualquier institución que tenga más de un acelerador es una herramienta muy, muy válida y por eso se las quería mostrar hoy acá. Bueno, ya para finalizar, ya regresando a la presentación, pues, unas palabras acerca de RayCare, me pidieron que hablara de RayCare. La verdad es que en RayCare, bueno, en RayStation tenemos cinco meses de experiencia y ha sido un aprendizaje, todavía estamos aprendiendo. Esto es un sistema que tiene muchas funcionalidades, pero no es un sistema que tú lo uses al 100% desde el día uno. Eso tiene una curva de aprendizaje y requiere que de manera consciente las partes involucradas se sienten a aprenderlo, ¿cierto? Entonces, es un proceso en el que vamos y si en el futuro vuelvo a hablar del tema, espero poder contarles más cosas. En el tema de RayCare estamos un poco más atrás porque RayCare, la primera versión de RayCare que es el RayCare Flow para nosotros fue instalado hace apenas unas cuantas semanas y estamos en proceso de entrenamiento. Entonces, no estoy en capacidad de mostrarles, digamos, resultados clínicos, pero sí sabemos que el rol que va a jugar en ciertos aspectos. Entonces, ¿qué nos gusta de RayCare? Primero que todo, pues es un sistema moderno de registro y verificación. Le da la oportunidad a todo un servicio de oncología de tratar de manera integrada al paciente, es decir, potencialmente nuestra oncóloga clínica puede tener acceso a todas sus funcionalidades y tiene muchas funcionalidades que no se extienden más allá de la radioterapia. El flujo de trabajo que se define en RayCare está basado en el flujo de trabajo de la instalación. Entonces, la manera como ha sucedido es que tuvimos acá a expertos de RayCare que vinieron, estuvieron con nosotros una semana, observaron cómo trabajamos, se sentaron con la secretaria, con el especialista, con la enfermera, con la auxiliar, con los tecnólogos, con los físicos, vieron cómo trabajaban y definieron toda una experiencia de usuario del sistema que modelara el flujo de trabajo que tenemos. Entonces, no es como un software gigante e intimidante que tiene un montón de funcionalidades que uno no usa, sino que cuando te entregan ya tu versión de RayCare te sientas ante un sistema que estuvo diseñado a partir de la realidad de tu servicio. Entonces, eso hace que lo mismo que uno hacía con otro sistema aquí pareciera muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil. El sistema está a girar alrededor del usuario, no alrededor del paciente, sino del usuario. Entonces, yo como usuario físico médico me logueo en el sistema y él me dice, está el paciente, ya está autocontorneado y ya tengo un plan inicial para ti para que lo evalúes. Entonces, yo me siento, hago lo que tengo que hacer, mejoro el plan, automáticamente se crea la contingencia, digo, terminé mi tarea, y a la persona que es encargada, que tiene la responsabilidad de aprobar los planes, el radioterapeuta, le llega una información de este plan ya está listo para que lo mires y lo apruebes si es el caso. Él lo aprueba y me llega la información después que me dice este plan está listo para que le hagas CUAD. Entonces, está enfocado en las tareas de cada usuario y eso hace que el flujo de trabajo sea muy dinámico y que le pueda hacer seguimiento a cada uno de los pacientes de una manera muy sencilla. Estamos también discutiendo y de hecho mañana tenemos una reunión para eso sobre la posibilidad de la integración de Raycare con Servinte, que no se tenga que copiar y pegar o repetir una historia en la otra, sino que sean sistemas que hablen entre ellos y parece ser que va a ser posible. Como les decía, requiere cierto desarrollo por parte de ambas partes, pero sería muy útil si todo lo que hacemos en radioterapia sea visible para toda la clínica, desde hospitalización, desde donde sea, urgencias, lo que sea, y la información esté disponible y mucha tarea repetitiva se termine. Entonces, ese es el estado de las cosas en la Clínica Rosario en este momento ha sido un trabajo que hemos liderado Aurelio Angullo ha sido pues una experiencia muy grata porque es un software muy interesante y esperamos en los próximos meses seguir avanzando y poderle sacar gran parte de su potencial. Entonces, con eso termino. Esta es una foto de nuestra tomoterapia y de parte del equipo de trabajo. No estamos todos porque siempre hay alguien en vacaciones o siempre hay alguien que está por fuera, pero son más o menos los que estamos trabajando hoy en día en la clínica. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu excelente presentación. Pasamos ahora a un tiempo de preguntas y respuestas que pueden hacerlas en la parte de preguntas que está en la parte inferior de la interfaz de Zoom o pueden alzar la mano y pedir la palabra para hacerlo en vivo. Gonzalo, yo tengo un par de preguntas acá que están haciendo. la primera la hace Alberto Adrada, un colega de nosotros y pregunta, ¿cómo son los procesos de automatización de contorneo y planificación? ¿Se podría pensar en recortar el personal? Perdón, con los procesos de automatización de contorneo y planificación, ¿se podría pensar en recortar el personal? Esa es una pregunta que sale muy a menudo en temas, o sea, sabes que hoy en día estamos en la cuarta revolución industrial y es el tema de la inteligencia artificial y la automatización de procesos y siempre el temor que sale o la conversación que sale es si eso va a determinar que la mano de obra se reduzca o se vuelva más reemplazable. Yo personalmente creo que no porque lo que estos sistemas hacen es que te transfieran a ti tus funciones y tus responsabilidades a otro nivel. Entonces, por ejemplo, yo tengo que seguir verificando que los planes cumplan ciertos criterios, tengo que seguir aprobándolos, planes y sobre todo tengo que seguir, tengo que configurar mi sistema de automatización. Yo ahora me vuelvo el gestor de mi sistema de automatización. Esa automatización no será de manera gratuita. Nosotros llevamos cinco meses trabajando y llevamos solamente dos patologías y las hemos ido mejorando. Entonces, por ejemplo, en el caso del físico médico se va a abrir una mecha de trabajo que va a ser implementación de tecnologías de automatización y de inteligencia artificial. Yo no a un de mucho en el tema de la inteligencia artificial porque, como les decía, no es una tecnología que tengamos hoy por hoy, pero cuando la tengamos se va a requerir que entrenemos nuestros modelos y el entrenamiento de los modelos es en sí mismo un trabajo enorme. Entonces, yo no creo, yo no creo que eso lleve a un recorte de personal. Creo que sí va a generar nuevas tareas y algunas viejas se van a dejar de un lado y otras nuevas van a surgir. En tema general, esto no es solamente para la auterapia en general. Gracias. Alberto también tiene otra pregunta y es las optimizaciones que se realizaron en vivo utilizaron GPU para el cálculo. Sí, sí. Todo Red Station corre sobre GPUs. No solamente la optimización o no solamente el cálculo de dosis sino que un sistema que está enteramente codificado sobre GPUs. Y la estrategia de ellos es esa, es hagamos todo el sistema lo más rápido posible no solamente para ser más eficientes sino para poder hacer más cosas y entregarle más cosas al usuario en la misma cantidad de tiempo. Entonces, la respuesta es sí, sí, todo corre sobre GPUs. Perfecto. Yasmín Roba pregunta, en tu experiencia ¿cuáles serían las principales ventajas de contar con Raysearch como TPS principal en lugar de tener otro TPS de otra marca? Yo diría que eso depende del contexto de la instalación para la cual se haga. en el caso de nosotros que somos una instalación multimarca es muy útil tener un solo sistema que gerencie las dos. Entonces, es un solo contrato de mantenimiento, es una sola garantía, es una sola actualización. ¿Cierto? No son sistemas en paralelo y gastos en paralelo. Por otro lado, como les decía, el plan de contingencia, yo era escéptico al principio y hoy en día estoy totalmente convencido de sus capacidades. Entonces, me parece que es una gran ventaja. La optimización multicriterio es algo que fue completamente novedoso. Ya otros fabricantes la empezaron a ofrecer porque se dieron cuenta que por ahí era el camino. ¿No? Entonces, es algo que pronto vamos a ver en otros sistemas también. Pero para mí lo más valioso es el proceso de automatización y personalización. No hablé del scripting porque es otro tema para otra charla, pero la posibilidad de yo adaptar el sistema a mí, a mis necesidades concretas del servicio. Yo creo que entre más complejo sea el servicio, mayor es el beneficio que se va a sacar del sistema. Perfecto. Hablando de scripting tienes una pregunta respecto a eso. Iván López pregunta y dice ¿Han utilizado el módulo de creación de script para planes de RADISAC? No. No, no hemos hecho scripting todavía. Pesteamos un par de scripts, hemos hecho un par de tutoriales al respecto, pero no lo usamos clínicamente. Es una de las pues, de las tareas que tenemos este COVID nos frenó un poquito el proceso que teníamos y las capacitaciones y toda la cuestión, pero sí, sí tenemos grandes planes para eso, pero no lo usamos, no lo usamos en este momento. Perfecto. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Alguna duda o observación que tengan? ¿Comentario? Todavía tenemos tiempo. Parece que no. Gonzalo, ¿quieres comentar algo adicional? No, no, yo creo que por mi lado eso es todo. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio y esperamos en el futuro poder seguir avanzando con esto que tenemos acá. Muchas gracias. Gracias Gonzalo. Quiero agradecer a todos entonces por la disposición, por esta hora que estuvimos aquí aprendiendo sobre Registration Raker, la experiencia de la clínica de Rosario. Y bueno, hacerles la invitación para en 15 días el 17 de junio vamos a tener otro webinar y vamos a hablar de laquiterapia electrónica. Nuevamente, gracias a todos y nos vemos. Un placer.